Fernando, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Sí, más o menos. Muy buenos días a los dos. Bueno, para charlar aquí sobre la problemática actual. Muy bien, bien. Bienvenido y bueno, también gracias por acercarte aquí a Dial Radio TV. Una problemática que hoy no es ajena al Instituto, una problemática que continúa y es una manera de decir buen día también para vos, ¿no? Sí, vengo del Consejo Deliberante porque se trataba recién un pedido del Consejo a la Dirección General de la Escuela solicitándole que por favor derogara la resolución 2010 y se pusieran a trabajar sobre un formato diferente. Lamentablemente el bloque oficialista, digo, radical, no lo trató sobre tablas. Directamente no se pudo discutir y como el intendente está de licencia, desempató la autoridad del Consejo, el profesor Herrera, particularmente es docente y directamente esa moción no va a ir a la Dirección General de la Escuela. Recordemos, Juancito, que el Consejo Deliberante son 12 los concejales. A ver, es una cuestión de 6 de un frente, somos Mendoza, 6 del frente cambia Mendoza. En el caso de empate, con cualquier tema que se trate, siempre es empate el presidente del Consejo. Exacto. Bien lo decía Fernando, el intendente está de licencia. Quien ocupa su lugar es el presidente del Consejo Deliberante, el contador Vergara. Y por lo tanto el vicepresidente que es Herrera, que es del bloque frente cambia Mendoza, es quien ocupa ese lugar. ¿Cómo queda la cuestión? Y bueno, 6-5, el que siempre tiene el voto de Herrera, ya directamente ahí es lo que... Y se le complica al justicialismo, ¿no? Llevar adelante alguna cuestión de este tipo. Bueno, pero vamos al centro de la cuestión. ¿Hace cuánto que sos profe ahí en el Instituto Jorge Col, Fernando? Yo soy egresado del Instituto Jorge Col, de Mendoza, y soy profesor de la sede de San Rafael desde el comienzo, desde el año 2007. Bien, estamos hablando ya ha pasado más de una década, ¿no? Sí, exactamente. Bien, ¿con qué tiene que ver esta resolución específicamente? Pero dame tu versión, porque no es que no la conozca, pero porque he escuchado las mil y un versiones, ¿no? Sí, sí. Me quiero centrar en lo concreto. Porque han circulado distintos posicionamientos, inclusive temáticas que no tienen absolutamente nada que ver. Bien, bien. Nosotros, como sede, tenemos un problema ante esta nueva resolución por ejemplo en el artículo 14, te lo leo para ser exacto, ¿no? Determínese que las carreras de formación docente sean dictadas solamente en las sedes centrales de sus instituciones. Si uno ve la letra fría, o sea, esto es frío. O sea, me puede venir la señora Cunieti a decirme, mire, pero no, pero no es tan así. Está bien, quizás ella en este momento no quiera que sea tan así, pero la letra es letra escrita, fría, y otro puede venir y decir, hay que dar recumplimiento a esto. Entonces nosotros, como sede del Instituto Jorge Col, sede San Rafael, que tenemos una altísima matrícula, que quedan fuera todos los años 100 postulantes al ingreso, nos vemos con este artículo en la realidad de poder ser cerrados. Esto es objetivamente. Entonces, yo me centro principalmente en ese tema que es puntual a nuestro instituto, pero no puedo simplemente quedarme con nuestro instituto. Bien, había resoluciones sobre esto de Bordón, de Jaque, de Cobos, inclusive de Pérez también. Y se dice, bueno, y si estaban ya dictaminados, o estaba la normativa vigente, ¿por qué hubo necesidad de sacar una nueva? Y porque hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, que todas las carreras pasan a ser a término. ¿Qué quiere decir que pasan a ser a término? Hasta ahora había carreras que no eran a término, que empezaban y podían seguir. La carrera de término es que se autoriza por año a inscribir una corte. La edición de la escuela autoriza a determinada carrera, procesado de historia, por ejemplo, a inscribir año 2019. Pero puede decirle que no. Y puede decirle que en el 2020 no le va a abrir la matrícula. Pero no fundamenta cuáles son las razones. Hay sólo un fundamento, que es el número. La cantidad de alumnos que se debería tener. Pero puede haber otros. Y tampoco eso tiene tanto valor. Cuando yo, por ejemplo, hablo de una carrera como arte. ¿Cuántos músicos con talento realmente puede haber 25 pianistas en San Rafael? Y por eso, si yo tengo 6 que tienen realmente vocación de ser verdadero pianista, tienen capacidad, idoneidad, los dejo afuera porque son 5. Si sabemos, por ejemplo, en ese caso, que es acotado el número de personas que tienen ese tipo de talento. O sea, el número frío, el dato frío, no es, no debe ser el que normativice esto. Vos decís que se deja del lado la vocación. Y por supuesto. Que el gobierno prioriza el número antes que la vocación y el gusto. Porque el gobierno, ¿qué te dice? Sentado donde estás vos, ahí. Ayer estuvo la licenciada Mariela Ramos, ¿no? Que es la delegada en la zona sur de nivel terciario. Y por teléfono Cunieti. Y por teléfono también hablamos con Cunieti. Ellos, ¿qué dicen? Que le tienen que mostrar a los chicos, que no son tan chicos, que estamos hablando de personas adultas, no jóvenes, pero son adultos, que hay una realidad y que la realidad es que se van a encontrar con un futuro inmediato, que no es muy lejano, donde no van a tener trabajo. Eso es lo que dijo ayer Ramos Saca. Es una cuestión de salida laboral, básicamente. Bien. Yo te puedo decir dos cosas. La primera, yo. Sí. ¿Por qué abracé mi profesión? Y habló específicamente de los profesorados de educación física y de nivel inicial también. Claro. Este, del normal. Sí. Digo que está repleto de profesores de educación física y de maestros o maestras de jardín de infantes. Bueno, analicemos punto por punto. Este, yo, desde mi posición, te digo, yo abracé esta profesión porque es mi vocación. Yo no pensaba cuánto iba a ganar cuando entra el profesorado de educación física. Eso por un lado. Uno abraza algo por vocación, ¿sí? En segundo lugar, está lleno de profesores de educación física, dice la señora Cunieto y la señora Ramos. Bueno, pero ellos hacen el análisis desde el punto de vista de la educación formal. O sea, cuántas vacantes tienen los colegios, en este momento, para la cantidad de profesores que están saliendo al medio. Pero se olvidan de una cosa muy importante, que nosotros, profesores de educación física, tenemos una vasta actividad privada, pero vastísima actividad privada, que todos los días se genera una nueva. Y en ese ámbito, para el cual también salimos capacitados, podemos trabajar perfectamente, y se están insertando nuestros egresados en esos ámbitos de la vida, de la actividad privada, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la readaptación postural, en el ámbito de la tercera edad, en el ámbito de la discapacidad, en el ámbito de la recreación, nosotros tenemos una explotación turística, no ya solo existente, sino que tenemos todo el cañón del diamante por ser explotado, y tenemos deportes específicos, actividades específicas de montaña, que tienen que ver con esa realidad turística. Entonces, a nosotros no nos pueden acotar, simplemente a la salida laboral de la educación formal. Y por otro lado, te iba a decir lo siguiente, ellos dicen carreras prioritarias, el señor Correa dice, yo necesito profesores de química, necesito profesores de física, pero bueno, ¿y usted cree que porque cierra una corte del profesor de educación física, los que iban a entrar a educación física van a estudiar química? Eso es un disparate. Tendrán que esperar, o no estudiarán nada, o los que tengan posibilidades económicas se irán a Mendoza a cruzar, o pagarán el privado. Y el que no tenga posibilidades, no va a poder cumplir con su vocación. Entonces, ese análisis tan liviano, nos parece que no es realista, ¿no? ¿Con quién estamos charlando, Juancito? Estamos con Fernando Álvarez, él es profesor de educación física, licenciado, docente del Instituto Jorge Cold, aquí con nosotros en Kilómetro Cero, charlando acerca de este problema. Fernando, no.